He despertado esta mañana con un llanto que no contengo Hemos visto gente partir y no poder detenerlos Qué difícil es actuar, estando solos en este encierro Y volvernos a encontrar, se hace cada vez más incierto Pero aquí estoy, creímos que era un juego y nos terminó volviendo Yo lucharé, la vida nunca se entrega, te empuja a seguir creyendo Aún con calma no desesperes, siempre hay una esperanza que brilla más Recuerda que tú y yo no estamos solos Hoy más que nunca el arma debe soñar Caminábamos con la gente y un abrazo era cotidiano Nunca supimos comprender al amor que ahora se nos pierde Ya no puedo recordar tu mirada en tanta ausencia La verdad pronto caerá y no podrás esconderte Ella es mujer, ella es mujer La tierra siempre está hablando, ahora podemos verlo Despertaré Despertaré El sueño que nos domina Que a ella está derrumbando Anda con calma no desesperes Siempre hay una esperanza que brilla más Recuerda que tú y yo no estamos solos Hoy más que nunca el arma debe soñar Y cuando todos nos encontremos Entrégalo postergado sin esperar Te pido nunca lamentes todo este sueño El que todos tuvimos que despertar Porque el dolor nunca es en vano Los que partieron pronto comprenderán Las lágrimas que en las noches todos lloramos El amor eterno se volverán Y cuando todos nos encontremos Entreguemos lo postergado sin esperar Te ruego nunca lamentes lo que vivimos Fue eso lo que nos hizo despertar Y cuando todos nos encontremos Entreguemos lo postergado sin esperar Te ruego nunca lamentes lo que vivimos Fue eso lo que nos hizo despertar Te ruego nunca lamentes lo que vivimos Quo eso lo que nos hicimos Gracias por ver el video